¡Suscríbete al canal! Están muy en confianza por las oportunidades que les han dado, por lo que han ganado Ok, nada más que no se le olvide Niebla Roja, ¿quién le quitó su máscara? Nosotros andamos más acoplados que nunca Y esos cinturones los vamos a defender con todo arriba del ring pareja Y recuerden que este es el campeonato mundial de parejas No es tan último ganero como lo dijeron Porque somos campeones mundiales de parejas Con él somos de tercias que no se les olvide Nosotros dos nos bastamos por los tres dos Por eso nosotros como pareja los ganamos No necesitamos de mi hermanito chulo último guerrero Con nuestras propias costillas ganamos esos cinturones Y los vamos a defender con sangre, sudor y lágrimas ahí arriba del ring Así que mucha confianza tienen hermanito Chávez Pues vamos a ver si es cierto que allá arriba del ring cantan el mismo tiro Solo esperamos que se preparen al 100% Porque nosotros estamos preparados al máximo ¡Sin miedo a la muerte pareja! ¡Tierro Libertad! ¡Sin miedo a la muerte!